Bueno amigos, vamos a cargar otra topadora Es un D9, ahí está, un D9H Es un poquito más viejito el tractorcito Aquí estamos ya Ahora estamos con el Cholo Este Cholo Ahí Ok, vamos a Ahí está el tractorcito Vamos a cargar ahorita Este Ay nada, que está ladeado aquí amigos Está muy ladeado y esto Híjole Puede causar Híjole, me voy a ladear para acá mejor porque Si no hago esto se me va a venir el ganso Ay, no quiero que se venga el ganso Lo que pasa que Ay, 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 ay Espera y no se No se recorra Lo que pasa que le ponemos un barrotito ahí para que Hasta ahí, hasta ahí le voy a dar Ok Lo que pasa que le pongo un barrote ahí para que Para que no se Para levantarlo Este barrote Pero si se larea o algo Tiende a moverse Hay unas cadenas allá adentro Para ponerle Estas cadenas Pero pues Como tengo la extra aquí Y eso Pues si me estoy Para ponerlo En el perico Que trae ahí Y a lo marido Así que Vamos a ver Vamos a ver este tractor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tranquilo chico ¿Qué pasó bebé? ¿Qué dice? ¿Qué dice pues compita? Aquí estamos Y no nos vamos Y no nos vamos Y que vaya prendiendo El tractor A ver Échale A ver si Ahí va A ver ¿No se arranca? Déjeme subo para acá Porque no vaya a ser que arranque Ay 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 ¡Gracias! 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 y vale poquito para acá poquito para acá y aquí para allá ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Poquito más! ¡Poquito así! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 ¡Hágalo más! ¡Hágalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Vá a cambiar el vip! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí ¡No vota el cambio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí se va a ir un plato! ¡No, no! ¡Aquí se va a ponerle aquí, ¿sí? ¡Sí! ¡Vamos a enganchar! ¡Mira nomás cómo nos dejó este! ¡Ve nomás cómo nos dejaron aquí! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Vamos a enganchar ahí! A ver si no tenemos problemas ahí con toda esa guerra Aunque está toda húmeda la tierra y por eso la removió Este, vamos a ver si no tenemos problemas ahí con enganchar Esperamos no tener problemas, amigos Vamos a esperar que se acaben los códigos Ya se apagaron, ahora sí, vamos Y de todo eso, amigo, todo ese sembradío que está ahí Es pura aceituna Puro olivo Puro olivo, amigo Puro olivo Pura aceituna Vamos a ponerle el Inter ahí de una vez, amigos Porque ¡Híjole! ¡Ve nomás! ¡Híjole! ¡Ve nomás! Lo que se anda cuidando que no me va a caer el ganso ahí ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!